Muy bien, vamos a comenzar acá en HP, primero sobre esta época, los primeros peruanos, los más antiguos, los más antiguos vamos a hablar, así es, los primeros hombres de Perú, los primeros peruchos, y bueno, por hablar de los primeros peruanos, este tema de historia del Perú, también se le llama en los libros de historia como la comunidad primitiva en los Andes, así se le llama, ¿cómo se le llaman los primeros peruanos? La comunidad primitiva en los Andes, en los Andes, o también se le llama a esta época el precerámico, porque es una época donde aún no existe la cerámica. Muy bien, a ver, hay que recordar que esta época de la historia del Perú es estudiada por el gran arqueólogo peruano, el gran Luis Guillermo Lumbreras, y Lumbreras cuando estudia las culturas lo divide en tres etapas. La primera etapa se le llama el periodolítico, la época donde nosotros somos depredadores, vivimos de la caza, de la pesca, de la recolección. La siguiente etapa es el arcaico inferior, época en la cual nosotros en la tierra somos, en el Perú, semiproductores, vivimos de la domesticación de plantas y animales. Y la siguiente etapa es el arcaico superior, época en la cual nosotros somos productores, sí, nosotros nos encargamos de desarrollar la agricultura y la ganadería. Gracias a eso tenemos alimento suficiente para volvernos sedentarios. Estas son las tres etapas del tema de los primeros peruanos. Ahora vamos a comenzar con la primera etapa, llamado el periodolítico. El periodolítico, que es la época inicial del exterior del Perú, recuerda que el periodolítico, ¿por qué se caracteriza, profesor? Vamos a ver aquí algunas características del llamado periodolítico. Por ejemplo, en el periodolítico vemos acá la economía de tipo semiproductora. ¿Qué significa tener una economía semiproductora? Significa que la economía de los peruanos se caracteriza por desarrollar, profesor, la pesca, la recolección, la caza, claro, caza, pesca, recolección. Somos depredadores, solo consumimos la naturaleza. En lo social nosotros nos organizamos en bandas, vivimos en cuevas, nosotros somos nómadas, viajamos constantemente buscando alimento de un lugar a otro lugar. Estas son las características económicas y sociales de los primeros hombres de esta época. Repito, características económicas y sociales. También tenemos algo cultural. En lo cultural tenemos acá el uso de la piedra para elaborar herramientas líticas, entierros humanos también o prácticas funerarias, porque ellos creen en la vida después de la muerte. Sí, hay una creencia, repito, en la vida después de la muerte. También tenemos el arte rupestre, que son las pinturas en las paredes de las cuevas, porque ellos creen que así pueden representar el futuro. Así es, se representan el futuro con el arte rupestre, pintar las paredes. Muy bien, eso es la economía, es la sociedad, es la cultura. Economía depredatoria, sociedad de nómades, y en la cultura el arte rupestre y los entierros, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver los retos arqueológicos del periodo lítico. Aquí en este mapa interactivo, solo en Aula 20, te voy a presentar algunos departamentos del Perú. Por ejemplo, este departamento, este ya sabes cuál es, ¿verdad? Es Ayacucho, ¿verdad? ¡Claro! Miren, muchachos, justo dentro de poco voy a viajar a Ayacucho. Sí, el sábado estoy viajando a Ayacucho, muchachos. Quiero conocer la cueva de Piquimachay. Aunque ya la conozco, pero quiero hacer unos videos en 4K para la Academia Aula 20. Sí, 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 ya vas a ver unos videitos de Pacaicasa, Piquimachay, no te preocupes. Pronto, pronto lo vamos a colgar, vas a ver. Muy bien, ahí está. En Ayacucho tenemos un lugar que se llama Pacaicasa o Piquimachay, donde se encontraron los restos de piedras más antiguos en el Perú tallados, los restos líticos tallados, los más antiguos, ¿ok? O sea, el resto de Pacaicasa, Ayacucho. Pero también tenemos por acá, vamos a ver, Lima. En Lima tenemos el resto de chibateros. En chibateros tenemos un taller lítico, un taller de piedra, el más importante, el taller lítico de chibateros en Lima. ¿Qué más, profesor? También tenemos por ahí, aparte, otro lugar, tenemos en Tacna. En Tacna tenemos nosotros el lugar llamado Toquepal. Toquepal en Tacna es importante porque se convierte en el lugar donde está la pintura rupestre más importante al Perú. Una pintura rupestre con la escena del Chaco. Rodear animales para poder cazarlos mejor, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? También tenemos por acá otro lugar, que es la libertad. ¿Dónde queda la libertad? La libertad, profesor, queda en la zona del norte. Hay un lugar que se llama Paiján. ¿Dónde queda la libertad? En Paiján. ¿Qué se encontró acá? Se encontraron los restos humanos más antiguos de la costa y de todo el Perú. Repito, los restos más antiguos de la costa y de todo el Perú. Paiján. Luego tenemos Huánuco. ¿Dónde se encuentra Huánuco? En Lauricocha. En Huánuco, en Lauricocha, se encuentra el resto humano o los restos humanos más antiguos de la sierra. Huánuco, Lauricocha, repito, restos humanos más antiguos de la sierra. Estos son los restos del periodo lítico, también llamado periodo preagrícola. Sí, lítico o también llamado periodo preagrícola. Muy bien. Luego vamos a ver el siguiente periodo, el arcaico inferior, también llamado arcaico temprano o arcaico inicial. En este periodo, perdón, la economía del Perón es una economía semiproductiva. Es decir, nosotros estamos empezando a cultivar, estamos empezando a producir nuestros alimentos por nuestra cuenta. Economía semiproductiva, horticultura, pesca con red, domesticación de animales. En lo social, dice, somos una sociedad de tipo seminómal. ¿De qué significa sociedad seminómal? Nosotros vivimos en base al uso de aldeas, creamos aldeas y acá se da el matriarcado. Es la época de importancia de la mujer, porque la mujer es fuente de vida, porque la mujer es fuente de reproducción. Hay una vida aldeana, hay un matriarcado. En lo cultural, con la fibra vegetal estamos creando canastas, cestas, cestería, arte musical también con huesos de animales, como por ejemplo la flauta más antigua del Perú, y también redes de pesca. El uso de las redes de pesca va a permitir al hombre peruano adquirir una mayor cantidad de productos o recursos marinos, y así complementar mejor su dieta alimenticia. Es importante el uso de las redes de pesca, porque la abundante cantidad de alimento que proviene del mar, ocasiona que los peruanos empiecen a establecerse por mayor temporada en las costas, en el litoral peruano. Muy bien, estas son las características del arcaico inferior. Ahora, en un mapa interactivo, te voy a mostrar en qué lugares del Perú hay restos del arcaico inferior. Comenzamos, por ejemplo, con la zona de Cajamarca. Cajamarca, muchachos, hay un lugar que se llama Nancho. Nancho, Cajamarca, se encuentra el primer horticultor. ¿Qué es un horticultor? Una persona que está domesticando plantas. Acá en Cajamarca, en Nancho, se encontró el primer domesticador de la calabaza. La calabaza, el maní también, el maní. También tenemos en Ancash, otro lugar que se llama Guitarero 2, que vendría a ser el segundo horticultor del Perú. El segundo domesticador de qué? De plantas. Él comía full menestras. Aquí te gustan las menestras, de repente, el fejolito, el payar. Así es. Ah, claro, no hay problema. Solo porque son mi salón favorito. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, ¿qué más? También tenemos por acá este departamento. Junín. ¿Por qué es importante Junín, muchachos? Tenemos ahí Telarmachay. Telarmachay en Junín es importante porque se encontró acá el primer pastor, primer domesticador de llamitas. Ahí la vicuñita, pobrecita, el hombre de Telarmachay. Luego tenemos en Ica, el lugar de Santo Domingo. En Ica, aquí en Ica, en Santo Domingo, se encontró el primer músico del Perú, el primer pescador con red. También tenemos en Ayacucho, Piquimachay, dos. Piquimachay, Ayacucho. ¿Qué domesticaron? Este animalito. ¿Alguna vez has comido ese animalito? A ver, confírmame. ¿Qué ha comido ese animalito alguna vez? Mira, se ve chiquito, tiernito. No, dice Ferela, nunca comí cuicitos. A ver, ¿alguien ha comido cuy? A ver, ¿quién ha comido cuy? Parte pierna, cuy frito. ¿Quién ha comido hamburguesa de cuy? A ver, ¿alguien se ha animado? No, en el salón no tengo. A Ferela le da cositas y se come el cuicito. Sí, Jorge ha comido cuy. Muy bien, Jorge ha comido cuy, parte cabeza. Excelente, Jorge es lo máximo. Jorge terrible, ¿no? Sí, Jorge. Cuy, cabeza frita. A ver, son gustos, son gustos. Gustos, son gustos. Muy bien. En Piquimachay se domesticó el cuicito. El uy, uy. ¿Cómo dice el cuicito? ¿Qué sonido hace? Muy, uy, dice el cuicito. Muy bien. Y en Lima tenemos un lugar que se llama Chilca, donde se domestica el perro peruano. Miren, este es el perro peruano, ¿verdad, chicos? Perro calato. ¿Quién tiene en su casa el perro peruano? A ver, avisen. De repente ustedes tienen ahí su perrito calato en su casa. ¿Alguien tiene el perro calato? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen por ahí? No hay perro calato en la casa. Tienen otras racitas de perritos. Este es el perro peruano domesticado en Chilca. Así es. Así es. Muy bien. Este es el arcaico inferior. ¿Sí? Y luego pasamos al siguiente periodo, arcaico superior. En el arcaico superior, nosotros vamos a ver otro tipo de características económicas. Acá nosotros, los peruanos, ya desarrollamos la economía de tipo productiva. Así es. Acá nosotros ya hacemos agricultura. Acá nosotros ya hacemos ganadería. Así es. Agricultura. Ganadería. Así nosotros acá desarrollamos el comercio. Un trueque andino. Claro. ¿Por qué comercio, profesor? Porque ellos acá están pues teniendo alimento de sobra. Y ante esa situación, ellos necesitan intercambiar sus productos. Eso es importante, ¿no? Ahora, en el aspecto social, ellos son sedentarios. ¿Qué significa ser sedentarios? Ellos se establecen de manera fija y permanente en un solo lugar. Porque creen que ya pues lo tienen todo, ¿no? Ya lo tienen todo de manera suficiente. Por eso se establecen de manera fija. La población aumenta. Ahora aparecen los llamados ayus. ¿Qué son los ayus? Ayus son estas comunidades integradas por hombres agricultores. Así es. También tenemos acá las clases sociales. Imagínate, también tenemos acá el profesor, el surgimiento de sacerdotes. Sí, acá aparecen los sacerdotes. Los sacerdotes son una élite de personas que tienen un conocimiento especial. La pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento tienen los sacerdotes en esta época? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Cuál es el conocimiento? Astronomía. Muy bien. Alguien más quería opinar, creo que me aparece. Pide un micrófono activo. Ah, Juan Carlos. Muy bien. Están ahí los chicos conectados. Sí, pues, ¿no? El sacerdote es un astrónomo. Acá en el Perú, los primeros sacerdotes astrónomos están interpretando los fenómenos de la naturaleza. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Y en lo cultural, tenemos revolución urbana. ¿No? Revolución urbana. ¿Qué más, profesor? El tejido. Tenemos el tejido. La revolución urbana. Vamos a ver por acá. ¿Qué más? Tenemos las ciudades, la ciudad más antigua de América, Caral, ¿no? Que aparece en esta época, Caral. Y tenemos los quipus, que son los quipus, cuerdas con nodos de colores, que sirven para guardar información. Así es. Los llamados quipus de esta época. Se crean desde el Arcaico Superior. Ahora nosotros vamos a ver en este mapa interactivo algunos lugares del Perú, donde se encuentran restos del Arcaico Superior. Como, por ejemplo, tenemos en la Libertad. En la Libertad hay un lugar que se llama Huacaprieta. Huacaprieta en la Libertad. Acá se encuentra el tejido, el arte textil o tejido más antiguo del Perú. ¿Qué más? Otro lugar. Vamos a ver por acá. Huánuco. En Huánuco que se encontró un lugar que se llama Cotosmito. ¿Y qué es Cotosmito? Cotosmito es el lugar donde se encuentra el famoso templo de las manos cruzadas. Así es. Es la escultura de las manos cruzadas. ¿Qué más? También tenemos por acá, en Lima, tenemos varios lugares del Arcaico Superior. Tenemos Tabla de Lurín, por ejemplo. Tenemos Cerro Paloma, por ejemplo. Y el lugar más importante sería Carán, donde se encuentra la ciudad más antigua de América. Donde se encuentra la primera civilización. ¿Dónde se encuentra el primer estado? ¿Dónde? En Carán. Así es. En Carán. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí estamos viendo algunos aspectos importantes acerca del Arcaico Superior. ¿Sí? Muy bien. Y luego de eso, ¿qué más sucede? Vamos a ver qué más pasa. Pero en el siguiente momento. Ya hemos hablado de los primeros peruanos. Ahora vamos a hablar de las culturas pre-incas. Así es. Vamos a compartir estas imágenes de las culturas pre-incas. Acá está. Miren. Ahí está. Culturas pre-incas. Ahí tenemos una imagen con cerámicas nítidas en 4K en alta resolución. A ver. Para recordar el tema de las culturas pre-incas. Lo primero que tenemos que recordar es a los arqueólogos que estudian las culturas. Y ahí tenemos a dos. Tenemos a uno que se llama John Rowe. John Rowe. ¿Y por qué se caracteriza John Rowe? Por estudiar las culturas en base a la cerámica. ¿En base a qué? A la cerámica. Muy bien. Para él, el horizonte es una etapa en la cual aparece una cultura grande que domina gran parte del Perú. A esa época se le llama horizonte chavín. Ahí está la cerámica de la cultura chavín. ¿No? También tenemos acá otro periodo llamado intermedio. El intermedio temprano. El intermedio temprano es el periodo donde aparecen varias culturas pequeñas, locales y fragmentadas. ¿No? Como la cultura mochica, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco. ¿No? El intermedio. ¿Qué más? También tenemos el horizonte medio. Es el periodo en el cual tenemos nuevamente una cultura grande en la cultura huari. Así es. Luego tenemos el intermedio tardío. Época de varias culturas pequeñas, locales. El intermedio tardío. Así es. Y luego tenemos el horizonte tardío. El horizonte tardío, entonces, es otro periodo en el cual aparece una cultura cuya cerámica va a ser bastante importante. ¿No? Una de las culturas más grandes e importantes de esta época, las que están acá, ¿no? Es la cultura inca, cuya cerámica se va a ver repetida cada momento en distintas zonas del Perú. Entonces, las culturas horizontes son las culturas grandes que se expanden en gran parte del Perú, que tienen un gran dominio en gran parte del Perú. Esas son las culturas horizontes. Y las culturas del intermedio son culturas cuya cerámica solo se encuentra en una zona, nada más. Son culturas, repito, con cerámicas locales. Son culturas con cerámicas que están en un solo lugar. ¿No? Por eso le llaman culturas con cerámicas de tipo locales. Muy bien. Esa es la división que utiliza John Rowe. Pero también tenemos otra división, la que plantea el peruano Luis Guillermo Lombreras. Así es. Vamos a ver la división de Luis Guillermo Lombreras. Para Lombreras, la época inicial de las culturas se le llama el formativo andino. Si te preguntan en tu examen, ¿qué es el formativo andino? Es el periodo donde aparecen las primeras culturas. Es el llamado formativo andino. Ahí está Chavín, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece Paracas, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos acá otro periodo que es el desarrollo regional. Así es. Para el gran Lombreras, el desarrollo regional es el periodo en el cual aparecen varias culturas pequeñas, locales. Ese es el llamado desarrollo regional. Luego Lombreras dice que aparece un imperio. Hay un imperio. ¿Qué imperio? El imperio Wari. Claro, para Lombreras, el imperio Wari es el primer imperio que surge en el Perú. El primer imperio andino o imperio Wari. Luego Lombreras dice que hay otra época llamado los estados regionales. Es un periodo donde aparecen varias culturas pequeñas, locales en el Perú, ¿no? Los estados regionales. Así es. Muy bien. Y luego tenemos el imperio Inca. El imperio Inca, ahí está, que sería el segundo gran imperio del mundo andino. Claro, o sea, después, repito, después de los Wari, el segundo gran imperio andino sería el imperio Inca. Muy bien, entonces tenemos acá John Rowe con horizontes y intermedios y tenemos a Lombreras con formativos y desarrollos regionales. Así es. Así es. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es explicar las culturas, pero para eso, acá está Paracas, ¿no? Por ahí nos podrían preguntar, profesor, ¿y dónde está Paracas? Bueno, Paracas se encuentra acá, en el formativo andino o un horizonte temprano. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a explicar esta primera etapa, el formativo andino. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos en el formativo andino? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Es porque en el formativo andino aparecen algunas características que nos dan a entender que ya estamos en este momento. ¿Cuáles son las características del formativo andino? Entre las características del formativo andino, vamos a ver por acá. A ver, a ver, tenemos la aparición de la cerámica. Así es. Cuando una cultura tiene cerámica, es porque estamos diciendo que pertenece al formativo andino. Cuando en el Perú hay cerámica, pertenece al formativo andino. Así es. También debe haber tejido, textilería. Cerámica, textilería, orfebrería, litoscultura. ¿Litoscultura qué es? Profesor, el tallado en la piedra. ¿Qué más? También tenemos teocracia. Teocracia. Ahí está, gobierno de sacerdotes en esta época. ¿Qué más? También tenemos, profesor, el jaguar. El culto de jaguar, ¿no? Claro. El culto del jaguar, porque es considerado un animal sagrado en esta época. El culto del jaguar. Muy bien. También tenemos el ayu. ¿Qué es el ayu? Es la comunidad, ¿no? Es la comunidad que había venido desde el Arcaico Superior. Acá se están organizando. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? También tenemos el cultivo del maíz. El cultivo del maíz, profesor. ¿Por qué es importante? Porque va a ser el que se va a difundir en todo el Perú. El maíz va a ser considerado un alimento bastante sagrado. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos acá la arquitectura. Repito. Tenemos acá las construcciones. Acá tenemos esto de la arquitectura. Miren por acá. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, las pirámides truncas y escalonadas. Tenemos acá los edificios en forma de terrazas. La plaza cuadrangular hundida. La plaza circular hundida. Los edificios en forma de U. Así es. Muy bien. Entonces, estas son las características de las construcciones que se dan en el Perú. ¿Durante qué periodo? Durante el periodo del formativo andino. Así es el formativo andino, muchachos. Cuando se crean esas cosas, ya sabemos que estamos en el formativo. Ojo, ¿hay canales de regadío? Por supuesto. Hay canales de regadío. Hay canales de regación aquí en el formativo andino. Muy bien. Bien. Vamos a continuar. Y vamos a decir que el formativo andino, que es la época inicial donde aparecen las primeras culturas, tiene tres etapas. ¿Ya? La primera etapa se llama el formativo inferior, donde tenemos a culturas como Sechín, Garagay, Cupisdique, Kunturhuasi. También tenemos el formativo medio, donde tenemos a Chavín, que es el primer horizonte, la primera gran cultura panandina. Y luego el formativo superior, donde está Pucara, Chupas, Salinar, Vicus y Paracas. Profesor, ¿tantas culturas? ¿Tengo que saber todo? ¿Tengo que saber todo? No, no, no. Solo tienes que saber, Chavín, Paracas. Nada más. Nada más viene. Chavín y Paracas. Nada más. ¿Ok? Tranquilo, no te asustes. Es fácil y sencillo. ¿Ya? Y vamos a hablar de Chavín y Paracas. Claro. Ahí comenzamos con Chavín. Es considerada la cultura madre, la cultura matriz. Así es, Chavín. Es la cultura mamá. Es tu mamá. Chavín es tu mamá. ¿Sí? Muy bien. Chavín, donde se encuentra, en el departamento de Ancas, en la provincia de Huari. Lo descubrió Julio César Tello, considerado el padre de la arqueología en el Perú. Chavín tenía un estado teocrático con sacerdotes especialistas. Claro. En Chavín, la clase gobernante estaba encargada por sacerdotes que tenían el control máximo del poder. Sacerdotes especialistas, ¿no? La religión de Chavín era una trilogía, ¿no? Había en Chavín tres animales sagrados. El jaguar, la serpiente y el águila arpía o águila amazónica. ¿Qué más? La economía, la agricultura, los tributos de los ayos, etcétera. Así era, ¿no? La economía, la agricultura y tributos de los ayos. ¿Qué más? En la cerámica. En la cerámica teníamos el uso ceremonial para ofrendas en la cerámica, donde se representaba el rostro del jaguar, por ejemplo. La cerámica con el rostro del jaguar, la base plana. Muy bien. También tenemos por acá la litoscultura. ¿Qué es la litoscultura? Es el tallado en la piedra. Así es. La litoscultura, profesor, el tallado en la piedra. Ellos, a través de las piedras talladas, representaban a sus principales divinidades. En el lanzón, en la estela, en el obelisco de Tello, representaban al jaguar, a la serpiente y el águila arpía. Chavín vive de los tributos, de las ofrendas, porque sus sacerdotes son especialistas. Pueden predecir los cambios climáticos de la naturaleza, pero Chavín va a caer, va a terminar. Porque el fenómeno del niño generó que los sacerdotes empiecen a tener error, falla en sus predicciones. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? En el horizonte temprano tenemos también la cultura paracas. La cultura paracas se encuentra en Guica, en el Cerro Colorado. También lo estudia el gran Julio César Tello. Paracas es una cultura gobernada por una élite sacerdote militar. Así es. El estado teocrático militar lo vemos en paracas. ¿Qué más, profesor? Vamos a ver por acá. Paracas tiene dos fases, ¿no? ¿Qué tipo de fases? Paracas cavernas y paracas mecrópolis. Así es. También sobre los paracas hay que recordar el tejido, ¿no? El tejido paracas. Los tejidos de paracas eran los mantos más finos y elegantes del Perú. Sobre los tejidos paracas hay que recordar que eran para representar a sus principales divinidades. Y luego tenemos las deformaciones cranianas. Los paracas tenían por costumbre deformarse los cráneos. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de deformarse los cráneos? El objetivo era sentirse distintos al montón, ¿no? Sentirse distintos al montón. Así es. ¿Qué más? Trepanación craniana. Los paracas también hacían huecos en la cabeza para desarrollar intervenciones quirúrgicas. Las famosas trepanaciones cranianas de los llamados paracas. Los grandes paracas y las trepanaciones de los cráneos. Así es. ¿Qué más, profesor? Recuerda que los paracas son los mejores médicos cirujanos. ¿Sí? Los mejores médicos cirujanos. Los paracas son los mejores tejedores también del Antiguo Perú. Intermedio temprano. ¿Qué es el intermedio temprano? Es un periodo que viene después de Chavin y Paracas. Y el Perú está así, miren. Este es el mapa del Perú durante el periodo llamado intermedio temprano o primer desarrollo regional. Así es. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá son varias culturas fragmentadas, partidas. En el claro, varias culturas pequeñas fragmentadas. Mochica en Nambayeque, Nazca en Ica, Tehuanaco en Puno, etc. Estas culturas pequeñas, locales, fragmentadas, tuvieron cerámicas individuales. Tuvieron cerámicas bastante particulares. Así es, ¿no? Vamos a hablar de alguna de estas cerámicas. Vamos a ver por acá. Comenzamos con la cultura Mochica. Aquí lo que tienes que recordar de los Moches. Bueno, los Moches se ubicaron en Nambayeque, La Libertad. Los estudió Max Zule, el arqueólogo alemán. Pero los Moches tenían una clase gobernante llamada Siekik, ¿no? O Alaek, también le enseñan a los Moches. En la arquitectura. En la arquitectura Moche, vemos acá que ellos utilizaban construcciones en base al adobe. En base al adobe... Estas construcciones con adobes, ¿no? Así permitían a los Moches tener huacas. ¿Y qué son las huacas? Son estos templos grandes. Huacas o templos grandes. Tenías la huaca de la luna. Tenías la huaca del sol. La huaca rajada. Dónde se encuentra la tumba del señor de Sipán, por ejemplo, ¿no? Y la huaca del brujo. Dónde se encuentra la tumba de la lama de Cao. Una mujer sacerdotisa. En Moches, su principal divinidad fue Ayapaek, el dios de Goyao. Los Moches son buenos, trabajan de los metales, trabajan el oro, la plata. Son los que hacen la mejor cerámica escultórica del Perú. Así es. Repito. ¿Quiénes son los mejores cerámitas escultóricos del Perú? Los Moches. También tienen una escritura Moches. La escritura Pallariforme. Así es. La escritura de los Moches es una escritura en Pallares. ¿Escritura de qué tipo? Pallariforme. Así es, ¿no? Muy bien. Ese es el caso de los Moches. Ahora vamos a recordar un poco de los Nazca. Los Nazca se ubican en Ica, orillas del río Grande. Los estudiaba el arqueólogo Max Hule, el arqueólogo alemán. También tenemos la capital Nazca, la ciudad de Cahuachi. Una ciudad de adobe. También tenemos por acá los puquios o galerías filtrantes. ¿Qué es eso, profesor? Los puquios o galerías filtrantes son estas técnicas para sacar agua del subsuelo. Así es. Puquios o galerías filtrantes. Técnicas para sacar agua del subsuelo. ¿Qué más? También vamos a ver acá que los Nazca tienen un dios llamado el dios Kun. El dios Kun. ¿Por qué es importante el dios Kun? El dios Kun es un dios que trae la lluvia. Ese es feliz no volador. La cerámica. En la cerámica tenemos la técnica del horror al vacío. ¿Qué es el horror al vacío? Es que los Nazca llenaban todo el contorno de la cerámica. ¿De qué? De dibujos, de imágenes. Así es. Muy bien. La sociedad presentaba estas cabezas trofeo. Cada cabeza era un trofeo de guerra. Por eso le dicen las cabezas trofeo. Ellos se interesaban por coleccionar bastantes cabezas humanas. ¿No? Por eso es la de qué? De las famosas cabezas trofeo. Una sociedad bastante guerrera. Y sobre las líneas de Nazca tenemos al descubridor que es Toribio Mejía Césped. Es el descubridor de las líneas. Pero la principal investigación lo hace María Reich. ¿Verdad? María Reich hace la principal investigación de las líneas. Que dice que las líneas son un calendario agrícola. Así es. Calendario agrícola, también llamado calendario astronómico. Muy bien. Eso es Nazca. Vamos a ver ahora la cultura Tiahuanaco. Sobre la cultura Tiahuanaco. Vamos a ver por acá dónde se encuentra en el altiplano, en la meseta del Collao. Pedro César de León es el español que por primera vez ve la cultura Tiahuanaco. Tiahuanaco. Así es. También tenemos acá los camellones o guaruaro. Los camellones o guaruaro son una técnica agrícola de los Tiahuanaco que se caracteriza por tener chakras. ¿De qué tipo? Chakras elevadas. Como vemos acá. Los cultivos se hacían en la parte alta. Así es. ¿Qué más? Y vamos a ver por acá también otra característica. A ver. La economía denominada control vertical de los pisos ecológicos. ¿Qué es el control vertical de los pisos ecológicos? Los Tiahuanaco podían adquirir productos agrícolas de distintos lugares del Perú. Así es. Los Tiahuanaco tenían productos de la costa, de la sierra, de la selva. Así los Tiahuanaco complementaban su dieta alimenticia. Repito. Con productos de distintas zonas del Perú, ellos complementan su dieta alimenticia. Comen de todo un poco. Tienen una variedad de alimentos. Así es. Muy bien. Muy bien. Y también tenemos por acá otra característica que es la divinidad. El dios. ¿Qué dios? El dios huiracocha. El dios de las varas. El dios de los báculos. El dios huiracocha, dios de las varas o de los báculos. Acá en Tiahuanaco le llaman el dios llorón. ¿Por qué se caracteriza? Porque en sus ojos tienen unas grandes gotas o grandes lágrimas. Por eso le llaman el dios llorón. En Tiahuanaco ellos tienen este vaso ceremonial llamado el quero. El quero es el vaso ceremonial de la cultura tiahuanaco. Que luego los incas lo van a usar. Que luego los incas lo van a implementar. Así es. El famoso quero. Y también tenemos la litiscultura. El tallado en la piedra. Como por ejemplo, ahí está el monolito Bennett. Y la famosa puerta de piedra o la portada del sol. Un centro arquitectónico bastante importante. El monolito Bennett. O también llamado monolito Ponce. Muy bien. Eso es Tiahuanaco. Ahora, otra cultura. Wari. Vamos a hablar de Wari. Que Wari no es cualquier cultura. Wari es un imperio. Claro, es el primer gran imperio. El imperio Wari en la historia del Perú. Sobre el gran imperio Wari. Vamos a recomendar por acá. Se encuentra en Ayacucho. El estudio lo hace el gran Luis Guillermo Lumbreras. Sobre Wari tenemos acá tres zonas. El origen de Wari es en base a tres culturas. La cultura huarpa. La cultura nazca. Y la cultura tiahuanaco. Tres culturas habrían dado origen al imperio Wari. Tres culturas. Tres culturas. Así es. Wari es un imperio. Porque tiene un ejército que hace grandes guerras de expansión. Claro, es un ejército expansivo. Es un imperio expansivo. El gran imperio Wari. Muy bien. ¿Qué más? Urbanismo. Los Wari destacan bastante por construir una serie de ciudades. Así es. Una serie de ciudades a lo largo de todo su imperio. Las ciudades que hacen los Wari se llaman ciudades cabezas de regi. O ciudades cabeceras de región. Estas ciudades sirven para cobrar el tributo y mandarlo todo a la capital. Ciudades cabezas de región. Luego tenemos la cerámica. En la cerámica tenemos una cerámica de tipo epigonal. Una cerámica de varios lados con varios colores. Que es una influencia de la cultura nazca. En la religión también tienes al dios Huiracocha. Que es el dios de las varas. Dios de los báculos. Que los Wari lo han tomado de Tiahuanaco. Así es. Y también tenemos el Kapañán. ¿Qué es el Kapañán? Son los caminos de Wari. Son los caminos del imperio Wari. El famoso Kapañán. ¿Cómo así, profesor? Bueno, antes. Recuerda, antes. En los caminos de los incas habían sido creados por los Wari. Así es. ¿No? Muy bien. El imperio Wari, ¿por qué llega a su final? Porque hay una invasión extranjera. Los chancas son los que invaden el imperio Wari. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al siguiente periodo después de Wari. Un periodo donde tenemos a varias culturas. Pequeñas paralelas al mismo tiempo. ¿Qué culturas? Ahí está. Este periodo se llama intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Intermedio tardío o segundo desarrollo regional. En esta época, estas culturas también son locales, son regionales. Estas culturas no tienen un gran dominio territorial. Tienen un dominio local nada más estas culturas. Vamos a ver las más importantes. Por ejemplo, tenemos la cultura Chimú. Siempre viene Chimú, por supuesto. ¿Qué es lo que tienes que saber de la cultura Chimú? Bueno, de Chimú tenemos que saber quién lo estudió. Maxule lo estudió. De Chimú, la ubicación se encuentra en la costa norte, en la Libertad. La capital es la ciudad de barro más grande de toda Sudamérica. La ciudad de Chanchan. La ciudad de Chanchan. En la agricultura, tienen una técnica agrícola llamada huachaques. O también llamado chacras hundidas, profesor. Huachaques o chacras hundidas. Así es. ¿No? Muy bien. En la orfebería, ellos trabajan los metales. Sí, trabajan los metales. Oro. Plata. Cobre. Así es. En la cerámica. Hay una cerámica que es monocroma, ¿no? En la cerámica Chimú. Una cerámica de un solo color. El comercio. Bueno, en el comercio, los Chimú desarrollan estas achitas de cobre. El comercio tiene achitas de cobre para intercambiar productos. Son como las monedas. Son las primeras monedas del Perú de esta época. Las achitas de cobre. ¿Qué más? El dios. Los Chimú son politeístas. Adoran a varios dioses. Pero hay un dios que es importante. Para ellos era la luna. Le llaman Xi o Ximor. La luna. También tenemos el final. En el caso de Chimú, en el final tenemos a Tupac Yupanqui. Que sometió a Minchang Kaman. Tupac Yupanqui es el último gobernante. Repito, que sometió al gran Minchang Kaman. Tupac Yupanqui es el gobernante inca. Es el segundo emperador. El último jefe de Chimú fue Minchang Kaman. ¿Cómo lo derrotó? Tupac Yupanqui destruyó los canales de agua. Los reservorios de agua que llevaban líquido a la capital de Chimú. A la ciudad de Chanchang. Entonces los habitantes de Chimú sin agua tuvieron que rendirse. Y es así que el último jefe de Chimú, Minchang Kaman. Se va a convertir ahora en un súbdito del emperador inca. Así es. Muy bien. Esa es la cultura Chimú. Otra cultura que nos preguntan bastante en examen. Es la cultura Chinchana. Los Chinchang. De los Chinchang tenemos que saber primero. ¿Dónde están ubicados? En el departamento de Ica. ¿Quién los estudia? Max Hule. ¿Qué tipo de política tienen? Es un estado talasocrático. ¿Qué significa estado talasocrático? Es decir, ellos tienen un gran dominio sobre el mar. Recuerda. Estado talasocrático es un dominio, repito, sobre el mar. ¿Ok? Muy bien. Capital de los Chinchanos. Tambo. ¿Tambo de qué? Tambo de Mora. Es una capital que se basa en el uso de adobes grandes. Ellos emplean adobes grandes. También llamado adobón. Adobes grande o adobón. Algo importante de los Chinchanos es el comercio. Ellos tienen un circuito comercial bastante interesante. Su comercio tiene tres puntos. Desde las playas de Chincha se van por las sierras del altiplano. Y por el mar se van hasta las costas de Ecuador. Así es. Tienen un comercio en tres puntos. Eso se le llama comercio triangular. Así es. Comercio en tres puntos. O también llamado comercio de qué tipo? Triangular. ¿Qué es lo más importante que traen de Ecuador? Estas conchas llamadas muyos o spondrios. ¿Para qué sirven las conchas muyos o spondrios? Sirven como ofrenda. Sirven como alimento de los dioses también. Así es. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver otra característica. La cerámica. La cerámica es una cerámica de forma globular con cuello largo. También trabajan los metales. Tienen estos vasos de oro. También llamados los vasos narigoneros. Los que representan a la clase alta seguramente sus gobernantes. Sí. Y también tenemos la silografía. ¿Qué es la silografía? Es el tallado en madera. Ellos hacen remos para hacer sus expediciones por el mar. Y su divinidad. Chinchay Camac. Considerada la principal divinidad de la cultura chincha. Claro que los chinchanos le decían Urpi Huachay. Los incas lo conocían como Chinchay Camac. Así es. Muy bien. Entonces, acá es donde estamos viendo sobre la cultura chinchana. El estudio de los chincha. Y ahora vamos a ver por acá otro aspecto que tiene que ver con la cultura inca. Vamos a hablar un poco de la cultura inca en el Perú. Vamos a compartir ahora un poco imágenes sobre los incas. A ver un momento por acá. Acá está. Listo. Ya lo hemos encontrado. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a ver por acá. Listo. Muy bien. Para continuar con el tema de incas. ¿Dónde están los incas? Los incas aparecieron al sur del Cusco, ¿no? A orillas del Ticaca. Claro. Los incas, cuando crecen como imperio, van a formar un imperio de cuatro grandes regiones. Por el norte tuvieron un límite hasta el río Cusco, por el norte tuvieron un límite hasta el río Cusco, por el sur hasta el río Maule, por el este la ceja de selva, por el sureste Tucumán, Argentina, y por el oeste el Pacífico. Así es. Los incas abarcaron países como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, y Colombia. No Brasil. Recuerda que los incas no se establecieron en Brasil, por el difícil acceso a esa geografía. El imperio va a ser dividido por Pachacútec en cuatro grandes suyos o regiones. El Chinchay suyo, Coyasuyo, Contisuyo, Antisuyo. Muy bien. En el caso del Cusco, ¿no? Cusco, ombligo del mundo. Así es. En el caso del Cusco, es la capital del imperio. En el caso del Cusco, que es la capital, vamos a ver que acá se está desarrollando la forma del Puma. El Cusco va a tener el diseño de un Puma, porque el Puma es considerado un animal sagrado en esta época. Así es. Ahora, vamos a hablar un poco de los incas emperadores, ¿no? Los incas que suelen venir bastante en examen. Y comenzamos con Pachacútec, ¿no? Considerado el inca emperador, el primer emperador inca, luego de derrotar a la cultura chanca. ¿En qué momento los incas se convierten en un gran imperio? Luego de derrotar a la cultura chanca. Así es. Pachacútec es el que funde el imperio, organiza el imperio, reconstruye el Cusco con el diseño de un Puma. Es el inca arquitecto. Con Pachacútec se construye Machu Picchu, Saxa Iguamanco y Cancha. Se hace la MITA, que es el sistema de trabajo obligatorio y por turno para el Estado. Y con Pachacútec se establece el cargo de Mitimaes. ¿Quiénes son los Mitimaes? Son estas poblaciones que son trasladadas de un punto a otro con diferentes objetivos. Los llamados Mitimaes. Muy bien. Luego tenemos al siguiente inca emperador, que sería Tupac Yupanqui, considerado el más grande conquistador. Así es. A Tupac Yupanqui, por eso lo comparan con Alejandro Magno. Le llaman el Alejandro Magno de América. Al gran Tupac Yupanqui. Repito, Alejandro Magno de qué? De América. ¿Qué conquistó el gran Tupac Yupanqui? Bueno, él conquistó una serie de lugares, como vamos a ver por acá. A ver, él conquista por el norte hasta Ecuador, Ceja de Selva, conquista a los argentinos, a los chilenos. Hizo una alianza con la cultura chincha, con los grandes chinchanos. Así es. Muy bien. También tenemos por acá que el gran Tupac Yupanqui hizo una gran expedición por el mar. Por eso le llaman Tupac Yupanqui, el inca navegante. Sí. El inca navegante. Ahí nos escriben por interno. Profesor, derrotó a los chinos, claro, a Minchang Kaman, ¿verdad, Marco? Lo máximo. Muy bien. Y luego de Tupac Yupanqui tuvo su huauqui, su hijo heredero, que es Huayna Capac. Recuerda que con Huayna Capac los incas llegaron a su límite final. Con Huayna Capac los incas llegaron a su máxima expansión, el imperio inca, ¿no? Huayna Capac logró las últimas conquistas. ¿Cuáles son las últimas conquistas de Huayna Capac? Llegó a conquistar a los colombianos hasta el río Ancasmayo. Pero durante su gobierno se reportaron constantes luchas, ¿no? Había muchos pueblos que buscaron liberarse, que buscaron emanciparse. Claro, claro, muy bien. Entonces, cuando está Huayna Capac en el poder, es una época de caos. Es una época de constante conflicto. Es una época de constante inestabilidad. Caos, conflicto, inestabilidad. Y en esos momentos de caos, de conflicto y de inestabilidad, ¿quiénes están llegando? En esos momentos es donde llegan los españoles. Y encuentran una situación de un Perú bastante partido, un Perú bastante fragmentado. Así es. En la época entonces del caos de las guerras civiles. Muy bien, así es como termina el gran Huayna Capac. Luego, vamos a ver por acá, de los tres emperadores, tenemos la sociedad inca. ¿Cómo es la sociedad inca? Bueno, en la sociedad inca tenemos una nobleza de sangre, que son los parientes del inca, integrados por las familias reales, conocidas como las panacas. Luego tenemos la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio son las personas integradas. ¿Por qué? La nobleza de privilegio, repito, son aquellas personas que son de la nobleza de otros pueblos, de otras culturas, y el inca los va a mantener como nobles, pero tienen que estar supeditados al inca. No jatunrunas, ¿quiénes son? Son los hombres que viven en comunidades, en ayus, y hacen el trabajo para el estado inca. Hacen la mita, que es el principal trabajo obligatorio para el estado, el trabajo de la mita. Luego tenemos a los mitimáes, que son pueblos enteros, comunidades que se trasladan de un punto hacia otro por turnos. Así, los mitimáes se van de un lado a otro por turnos para trabajar en tareas específicas dadas por el inca. Los yanaconas son los sirvientes perpetuos de la nobleza inca. Son los sirvientes perpetuos de la clase alta, los llamados yanaconas. Las akyas, ¿quiénes son las akyas? Son las vírgenes del sol, son las mujeres escogidas. Están dedicadas a tiempo exclusivo y completo a atender las necesidades de la nobleza. Pero, ¿cómo? Ellas viven encerradas elaborando el tejido y la ropa más fina del imperio. Eso hacen las akyas. Luego tenemos a los piñas, son esclavos, prisioneros de guerra, trabajan en la selva cultivando coca, cargan los enormes bloques de piedra, los llamados piñas, ¿no? Y la base social, pues, en general son los ayus, ¿no? El ayu es este núcleo, esta base andina, este conjunto de familias, que representa la mayoría de la población. Los ayus, repito, son la mayoría de la población del imperio inca. Ahora, a nivel político, el inca es el máximo poder. Tienes un hijo, su príncipe heredero, el auqui. ¿Cuál es el requisito para que tú seas auqui? Debe ser el hijo más apto del inca y debe ser el hijo del inca y la esposa principal, que es la cucha, ¿no? Muy bien. El imperio inca tiene cuatro suyos. Cada suyo tiene un jefe llamado Apocuna o Suyuk Apu. Los jefes de los Apocunas o Suyuk Apu se reúnen con el inca en Cusco. Hacen una asamblea, un consejo imperial, a la cual se le llama Kamachik. Que es el Kamachik, es la asamblea, es el consejo imperial del inca con los jefes de los suyos, ¿no? Hay un inspector que se encarga de fiscalizar que todo se cumpla de manera correcta. Ese inspector se llama el Tukurricuy. ¿Quién es el Tukurricuy? Es el inspector. Así es. También tenemos el Curaca. ¿Quién es el Curaca? El Curaca, como dice por ahí, es el nexo entre el inca y el ayus. Entonces, repito, ¿quién es el Curaca? Es el nexo, es la conexión entre el inca y el ayus. Él es el Curaca. Sirve de intermediario. Organiza el ayu para que trabaje para el Estado Inca. Organiza el ayu para que haga la lamita. Así es. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la producción, la economía. La principal actividad económica es la agricultura. El topo o tupu es un pedazo de tierra que entregue el Estado a un habitante del imperio para que trabaje la tierra, para que cultive la tierra, ¿no? Con el topo o tupu, ¿no? Muy bien. Este es un mapa del imperio inca que demuestra una red de caminos. Esta es la red de caminos del Tahuantinsuyo. Por esta red de caminos, los incas viajaban, se trasladaban de un lugar a otro. Recorrían largas distancias, ¿verdad? Todos los caminos conducen al Cusco. Así decían sobre Roma también. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen al Cusco. Así es. Muy bien. Ahí tenemos al Chasqui, entre 18 y 23 años. Un hombre que tenía que estar preparado para desarrollar este trabajo. Esta labor, ¿no? Muy bien. Recuerda que hay depósitos de comida en el trayecto del Camino Inca, ¿no? Tenemos los tambos. Los tambos son depósitos del Estado Inca. Depósitos donde se guarda el alimento del Estado Inca. Los famosos tambos. Están en los caminos, pero también son lugares de descanso. En un tambo hay comida y hay un lugar para que descansen los viajeros o el ejército inca, que también se desplaza por esa zona, ¿no? Muy bien. Las colcas. ¿Qué son las colcas? Las colcas son estos depósitos del Estado, profesor. Son depósitos del Estado donde solo se guarda comida, nada más. Las colcas son los depósitos del Estado donde solo se guarda comida, ¿no? Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a hablar un poco de los principios de la economía inca. En la economía inca tenemos dos principios. Hay un principio que se llama la reciprocidad. ¿Y qué es la reciprocidad? Es el principio que establece que entre los miembros del ayu o la comunidad debe existir una ayuda mutua. Repito, entre los miembros del ayu o la comunidad debe existir una ayuda mutua, ¿no? Ese es el principio de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Tú me das y yo te doy. Y el otro principio es la redistribución. ¿Qué es la redistribución? Es el principio que establece que el Estado reparte las ganancias, las riquezas entre la población. A ese principio, ¿cómo se le llama? La redistribución. El reparto de las ganancias del Estado entre la población. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama la redistribución. Pero no se le reparte a todos de manera equitativa, sino de acuerdo a lo que tienen. Bien, claro, el reparto es de acuerdo al cargo político que una persona posee. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, los tipos de trabajo inca. Tenemos el ayni. ¿Qué es el ayni? Es el tipo de trabajo de ayuda mutua, ¿no? Un favor se paga con otro favor. Ese tipo de trabajo se llama el ayni. También tenemos la minca. ¿Qué es la minca? Es el trabajo que hace la comunidad para beneficio de la misma comunidad. Repito, ¿qué es la minca? Trabajo comunal para beneficio de la comunidad. Ese tipo de trabajo, ¿cómo se llama? Se llama la minca. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Y también tenemos la mita. ¿Qué es la mita? Es el trabajo obligatorio que hace el Estado. ¿Qué haces para el Estado? Los ayus o comunidades trabajan de manera obligatoria para el Estado. Eso se le llama la mita. Así es, ¿no? Muy bien. De los tres trabajos que están en la pantalla, ¿cuál es el más importante? Es el trabajo que genera recursos para el Estado. Y este trabajo es la mita, ¿verdad? Es el que genera mayores ingresos para el Estado. Es el más importante. La mita. Muy bien. Ahora vamos a ver acá algunos aspectos relacionados a la invasión española. Claro. Los españoles cuando invaden a América, como tú ya sabes, lo hacen porque Constantinopla había caído. Y los europeos buscaban rutas comerciales, ¿verdad? Claro. Bueno, recuerda tú, eso te expliqué en Historia Universal, los viajes portugueses y los viajes de Colón. Luego de los viajes portugueses y los viajes de Colón, Europa empieza a llegar a América. Y en Panamá, donde están los españoles en Panamá, se crea una empresa para invadir las tierras del sur. Esa empresa se llama Empresa de Levante. Y te preguntan, ¿para qué es la empresa de Levante? Para invadir las tierras del sur. Esta empresa va a estar dirigida por el Gran Pizarro, que es el jefe de la empresa. Pizarro. Que tiene su socio llamado el señor Diego de Almagro. También tiene su socio llamado Hernando de Luque, que va a ser el procurador. También tenemos por acá a Pedro Arias Dávila, o Pedro Arias, el gobernador de Panamá, y Gaspar de Espinosa, ¿no? El otro financiero. Entonces tenemos acá a cinco. Cinco socios de la empresa. Cinco socios de la invasión. Así es. Cinco socios de la empresa de Levante. Y Pizarro hace sus viajes. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro? Pizarro. Dos, tres, cuatro. Ah, claro. Tres viajes tuvo Pizarro, ¿no? El primer viaje de Pizarro se va a llamar el viaje explorador. Muy bien. Muy bien, Jorge. Muy bien, Marco. ¿Por qué se llama explorador? Porque lo que hace Pizarro solo es explorar las costas de Colombia a Panamá. Por eso el resultado del primer viaje va a ser un fracaso. Así es. El primer viaje, ¿en qué termina? En un fracaso. Por ejemplo, Almagro. En el primer viaje, Almagro pierde. Pierde un ojo. Es por eso que van a ordenar, ¿qué cosa? Destruir un pueblo, ¿no? A eso se le llama el pueblo quemado. ¿Qué quedará? Destruido. Almagro ordena destruir el pueblo. ¿Cómo se llamó ese lugar? El pueblo quemado. Bueno, es parte de lo que se hace en esta época, ¿no? Los castigos por algunas represalias. Y luego Pizarro hace el segundo viaje. Sale de Panamá. Como siempre en el segundo viaje, parte de Panamá. Se va por la zona de la Isla del Gallo. En la Isla del Gallo, acá en las costas de la zona de Ecuador, se produce el famoso incidente de la Isla del Gallo. ¿Por qué se caracteriza el llamado incidente de la Isla del Gallo? ¿Qué es el incidente de la Isla del Gallo? El incidente de la Isla del Gallo es, profesor, el momento más complicado de los viajes de Pizarro. Porque acá hay un momento donde los españoles parece que no quieren continuar. Así es. Los españoles no quieren seguir. Los españoles no quieren continuar. Y Pizarro tiene que preguntarle, tiene que preguntarle a sus tropas si desean o no continuar. Así es. Entonces, finalmente son tres españoles los que deciden viajar, los que deciden continuar en la llamada Isla del Gallo. Y Pizarro sigue avanzando, llega hasta Tumbes. Tumbes, que va a ser la primera ciudad inca que llegan a conocer los españoles. Cuando los españoles llegan a conocer Tumbes, se dan con esta sorpresa, ¿no? De que Tumbes es una ciudad que demuestra que el imperio inca existe. Y este imperio inca que existe, pues, ¿qué significa eso, no? Hay que apoyar al imperio. Hay que invadir este imperio. Pero como es muy grande el imperio, como es demasiado grande el imperio, es que se va a pedir permiso. ¿Se va a solicitar un permiso a quién? Al rey de España. Es allí donde se solicita el permiso al rey de España. ¿Qué permiso? La capitulación de Toledo. Ahí está. Ese es el permiso más importante que debemos saber. ¿Cuál es el permiso para invadir el Tahuantinsuyo en la capitulación de Toledo? En dicho permiso, recuerda que se establecían las condiciones. ¿Para qué? Para entregarle beneficios a Pizarro. La empresa de Pizarro, que era una empresa de Levante, ahora sería una empresa estatal, administrada por el Estado. Así es. Muy bien. Además, Pizarro, con el tercer viaje, va a llegar a fundar la primera ciudad española en el Perú. ¿Cuál es la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? La ciudad de... ¿Qué ciudad? San Miguel de Piura. O también llamada San Miguel de Tangarará. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú. San Miguel de Piura o San Miguel de Tangarará. Así es. Y luego Pizarro llega hasta Cajamarca. En Cajamarca, Pizarro encuentra al Inca Atahualpa. ¿Y qué hace Pizarro? Bueno, se le da la consulta popular al Inca si puede someterse de manera pacífica. ¿Cómo se llama esa consulta popular que se le hace al Inca? Se le llama el requerimiento. El requerimiento era el pedido al Inca para que se someta de manera pacífica. Como el Inca no entendió el requerimiento, los españoles iniciaron con el ataque directo contra el Inca. Así es. Finalmente, capturan al Inca Atahualpa. Lo van a tener preso casi un año y lo matan. Muerto el Inca Atahualpa, los españoles empiezan a apoderarse de las tierras del Perú. Y entre los españoles se empiezan a luchar por tener algunas tierras o también llamadas encomiendas. ¿Verdad? Tierras o encomiendas. Así es. Muy bien. Y ahora lo que vamos a ver es la época de las preguntas. Vamos a ver algunas preguntas por acá con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Acá está. A ver, vamos con la pregunta número uno. Vamos a marcar con ustedes. Uno dice, indique las características que corresponden al formativo andino. ¿Se acuerdan del formativo andino? El formativo andino fue la etapa donde surgían las primeras culturas, las primeras civilizaciones. ¿Sí? En el formativo andino, dice, ¿no? ¿Inició la domesticación de plantas animales? No, porque eso ya se daba. ¿Desarrollo alfarero? Sí. ¿Qué significa desarrollo alfarero? Desarrollo de la cerámica. Eso significa desarrollo alfarero. Desarrollo de la cerámica. ¿Qué más? Comercio de excedentes. También, claro, porque hay gran producción. ¿Sí? Construcción de pirámide. A ver, sería dos, tres, cuatro. Perfeccionamiento de las técnicas de riego artificial. Claro. Eso está bien. Dos, tres, cuatro. La clave sería B. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, las construcciones hidráulicas de los Moche tenían como objetivo. A ver, los Moche, construcciones hidráulicas. En la costa norte tenían bastantes ríos, bastantes valles. Era la cultura multivalle, los Moche. Las construcciones hidráulicas, ¿qué objetivo tenían? Acá sería canalizar tantos, tantos, el agua que viene de tantos ríos. Hay un montón de ríos. Peña, Jequetepeque, Berú, Chicama, etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, tras la desaparición de la influencia religiosa Chavín, surge el primer desarrollo regional, que se daría entre el 100 y el 700. En esta etapa surgieron diversas culturas, las cuales van a tener como principales características, indique lo verdadero o falso, allá, durante el primer desarrollo regional. Sí, funde el dios Huiracocha. Estilos alfareros, máximo nivel de tecnología. Ah, eso sí. El estilo de la cerámica es muy bueno, ¿no? La mejor cerámica. La orfebería y la textilería destacaron notablemente en la cultura lima. No, 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 no. La cultura lima no trabajó mucho metales. Ese es falso. Falso. Surge el culto a Pachacamac. Ah, sí. Entonces, sería falso, verdadero, falso, verdadero. Esas son las características del primer desarrollo regional o también llamado intermedio temprano. Muy bien. Tres a bien. Pregunta cuatro. Una de las culturas más emblemáticas que se desarrolló entre el 600 y el 1200 fue la cultura Huari. La cultura Huari. A ver. Sobre su desarrollo cultural, indique los valores de verdad o falso, según corresponda. Sobre Huari. Construyeron diversas yachtas, entre ellas Piquiyachta, la cual fue una cabecera de región en Cusco. Eso es verdadero. ¿El Kapanian les permitió mantener el control comercial y militar de las zonas sometidas? Verdadero. En textilería destacaron en confección de gorros de cuatro puntos. Verdadero. Tomó el culto del dios de los báculos. Muy notable, muy probablemente, de Tiaguanaco y lo difundió en su espacio verdadero. Verdadero. Huari. Es una síntesis de tres sociedades. Huarpa, Nazca y Tiaguanaco. Eso, eso es verdadero. Eso es verdadero. De Huarpa, Nazca y Tiaguanaco. Eso es verdadero. ¿No? Pero luego dice, siendo la base original de su desarrollo, el pueblo Nazca. Ah, no, es falso. La base original de su desarrollo no es el pueblo Nazca. Es la cultura huarpa. Son los huarpas, no los Nazcas. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería acá la D, alternativa D. Cinco. El Estado le entregaba a cada jatundrona una extensión de tierra llamado topo, equivalente aproximadamente a 2.700 metros cuadrados. Por esposo, un topo, dice, ¿no? Por esposa, medio topo. Estas eran entregadas en usufructo que consistía en, en usufructo, consistía en. Derecho a uso y propiedad de la tierra, el uso y disfrute de la tierra, pero no la propiedad. Claro. Muy bien. Sería B, beso. Beso. Siguiente pregunta. Mientras los mitallos, ¿quiénes eran los mitallos? ¿Se acuerdan quiénes eran los mitallos? Ah, claro. Los mitallos eran las personas que trabajaban, que se desplazaban de un lugar a otro. No, no eran jatundronas. No, no. Son personas que se desplazaban de un lugar a otro. Los llamados mitallos. Vamos a ver por acá. A ver, dice. Mientras los mitallos eran una forma de trabajo temporal utilizada por el Estado Imperial Incaico. Los yanaconas, ¿quiénes eran los yanaconas? La respuesta sería, explotados permanentemente. Claro. El yanaconas explotado a tiempo completo. De manera permanente. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Dice por ahí. Entre 1537 y 1554, se desarrollaron cuatro guerras entre españoles. Las causas que provocaron estos enfrentamientos, el análisis socioeconómico, nos demuestra que tuvo un carácter. Carácter. Ah, ya. Las guerras tuvieron un carácter feudal. Es decir, los conquistadores españoles querían ser señores feudales. Ellos querían apoderarse de tierras indígenas que trabajen para ellos. ¿No? Eran señores feudales. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice. Con la promulgación de las nuevas leyes de Indias, se fortaleció la posesión de la corona española en dominios americanos, viéndose perjudicados los intereses de quienes. ¿Quiénes iban a estar perdiendo? Los conquistadores españoles que habían llegado a estas tierras se habían convertido en una especie de encomenderos, así es, eran dueños de las tierras de los indios, pero ellos iban a perder ahora todos sus privilegios, ¿no? Con la creación del virrenato, los encomenderos perdían sus privilegios, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. La respuesta sería la alternativa B, encomenderos. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice. Durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, se sentaron las bases del régimen colonial. Toledo buscó imponer un modelo de organización política, social y económica al servicio de la metrópoli. Entre sus principales medidas se puede señalar, ¿cuál? Entre sus principales medidas, ¿cuál se puede señalar? Ah, Toledo es el que estableció el sistema de trabajo obligatorio por turnos, ¿no? A eso le llamaron la mitad, profesor. Ah, muy bien. Entonces, vamos a poner acá la mitad y también las reducciones. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Dice. Para mantener el monopolio comercial con sus colonias en América, España estableció flotas y galeones con el fin de. ¿Cuál es el objetivo de las flotas y galeones? Dice por ahí. A ver. El objetivo de las flotas y galeones. Ahí dice, a ver, evitar el contrabando de los ingleses, defender los piratas, mejorar, agilizar la importación y exportación. Recuerda que las flotas y los galeones son las embarcaciones que utilizan los españoles para trasladar productos de Europa hacia América. Pero, en este sentido, para poder trasladar de manera más rápida, estas embarcaciones eran protegidas por barcos dedicados a la lucha contra piratas y corzalos, ¿no? Entonces, vamos a ver en la pregunta y la clave sería de. Pregunta 11. Las tierras usurpadas a los indios eran llamados y fueron legalizadas mediante. Los españoles, cuando llegaron a América, se apoderaron de tierras de indígenas, ¿no? Las tierras de los indígenas. Las tierras de los indígenas, entonces, profesor, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar sapsis. ¿Qué son los sapsis? Son las tierras de los indígenas, claro que sí, o sapsis. Y luego tenemos las composiciones. ¿Qué son las composiciones? La composición es un impuesto que pagaba un español, ¿sí? Es un impuesto que pagaba un español para que su tierra que ha invadido, que la ha quitado un español, sea legalizada. Así es, ¿no? Sea formal, tenga su título de propiedad, sapsis y composición. Siguiente pregunta. Dicen. Dicen. El motín de Aznapuquio fue el golpe de estado que sufrió el virrey Pesuela, por parte de los generales realistas, imponiendo como nuevo virrey al general José de la Cerna. Indudablemente, ello era indicador de las contradicciones y antagonismos en que se encontraba el bando realista que se hallaba dividido en. A. Cuando le dan golpe de estado al penúltimo virrey del Perú, los propios españoles, había españoles que estaban a favor del poder absoluto y había españoles que estaban a favor de las ideas liberales de España. Esos eran los dos bandos, ¿no? Liberales y absolutistas. Pregunta 12 sería D. Pregunta 3. Las expediciones restauradoras contra la Confederación Perú-Boliviana. Esto fue cuando Perú y Bolivia se juntaron en uno solo y Chile nos hace la guerra. Y se fueron organizadas las expediciones por Diego Portales. ¿Para qué? ¿Qué buscaba Chile al hacer estas expediciones? Eliminar a un rival. La competencia comercial que le hacía la confederación. Así es. Pregunta 14. Entre 1850 y 1860, la corrupción estatal llegó a niveles extremos. Los recursos monetarios recibidos por el comercio del guano de las islas convirtieron al Estado peruano en un botín de civiles y militares en el poder. Los grandes recursos del guano llegaron a manos del Estado porque las islas guaneras eran propiedad estatal, ¿no? Razón por la cual, dice por acá, la lucha por el poder político se convirtió en un negocio altamente rentable. Los gobiernos de Castilla y Echenique la realizaron el saqueo a través de medidas. ¿Qué medidas se utilizaron en la era del guano para darle plata a los peruanos? Esa es la pregunta. Por ejemplo, una de las medidas fue la ley de consolidación de la deuda interna. ¿Qué es eso? Es la ley que hizo Castilla para pagar la deuda a aquellos peruanos que apoyaron al Estado durante la guerra de la independencia. Ahí se le dio plata al peruano. Y la manomisión de esclavos. Es el pago que se le dio a los dueños de esclavos para liberar a sus esclavos, ¿no? La cumbre a la libertad del esclavo. Ahí también el hacendado ganó dinero. Entonces tenemos ahí la consolidación de la deuda interna y la manomisión de la esclavitud, ¿no? Siguiente pregunta, 15. ¿Quién fue el presidente peruano que primero estancó el salitre y luego lo estatizó favoreciendo la oligarquía alimeña que provoca también la guerra contra China, ¿no? ¿Quién es este señor que provoca la guerra contra China? Vamos a ver por acá. ¿No se escriben por el chada? La B. Manuel Pardo. Es Manuel Pardo. La B. Manuel Pardo y la B. Así es. Siguiente pregunta. La oligarquía, dice, profesor, la oligarquía alimeña propietaria de la Compañía Nacional del Guano invirtió sus ganancias en la adquisición de y la fundación de. Ah, bueno. ¿Qué fundaron los peruanos que ganaron platita con el guano? Fundaron bancos. Los peruanos invirtieron en haciendas y fundaron bancos. Así es. Siguiente pregunta. Durante el segundo gobierno de Prado, la economía peruana entró en un default o suspensión de pagos por los intereses de la deuda externa, lo que ocasionaría el cierre del crédito externo. El origen de la gigante es que a deuda externa se hallaba en los préstamos que se hizo. Antes de Prado, Balta había hecho préstamos. Ahí se vienen las deudas. Muy bien. Pregunta 18. A ver, dice, son más preguntas. Entonces vamos a avanzar, que no se nos falte la base. 18. El contrato Grace fue un convenio suscrito durante el gobierno de Cáceres, claro, para la deuda externa. ¿Cuál es el objetivo del contrato? Recuperar el crédito externo. Muy bien. 18 casos. 19. Indique cuándo corresponden las características de la república aristocrática. Algo que no es característica de la república aristocrática. A ver, algo que no es característica. A ver, la organización de la clase obrera bajo la ideología marxista, eso no es característica. No había ideología marxista todavía. 19. 20. Durante el onceno de Leguía, dice, no, durante el onceno se puso una nueva ley de aguas que reemplazó a la hecha por Román. La ley de agua era una ley para que Leguía controla los ríos. Era una ley para someter a la oligarquía. Así es. Sería 20 de edad. 21. En el año 1945 asume la presidencia Bustamante y Rivero con el respaldo de la alianza departamental denominada Fredena. Sobre su periodo de gobierno indique lo verdadero. Ah, ya, sobre el Fredena, ¿no? Es el gobierno de Bustamante y Rivero. Él es el que hizo la ley de las 200 millas. A ver. Una de sus principales medidas sociales fue la ley de llanaconaje. Sí, eso es algo verdadero. Muy bien. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. A ver, entonces, el último es falso, verdadero, falso, verdadero. La clave sería B. La B. Ahí está. 21, B. 22. El gobierno de Odría. Nos preguntan, ¿por qué hubo plata en el gobierno de Odría? En el Ochenio, ¿no? ¿Quién le dio dinero a Odría? La guerra de Corea. Y la recortación de Europa. Así es, sería 22. Casa. 23. No corresponde a la etapa crítica del 80-90. A ver. Solución. No. Restaurar la libertad de prensa. Ya. No corresponde. Esto no corresponde. ¿No? Esto tampoco corresponde. Eso tampoco corresponde. Eso se dio en los 90. Lo que hayan anotado se da en los 90, no en los 80. Sería 1, 3, 4. La clave es la A. Siguiente pregunta. Durante el primer gobierno de Alan, dicen, durante el primer gobierno de Alan, ¿qué pasó? Ah, ¿por qué fracasó las medidas hechas por Alan García? ¿Algo afectó a la economía? La hiperinflación. Arruinó la economía. 25. 25. El choque económico hecho por Fukimori, que fue anunciado por el rotado de Miller. ¿En qué consistió? Es cuando Fukimori elimina la moneda, ¿no? Cambia la moneda. Elimina los subsidios también. Sería casa. El precio subió. Se disparó todo con el Fukishok. Muy bien. ¿Qué más? El gobierno de Toledo, dicen, ¿no? Fue un periodo de relativa estabilidad política y económica. Su gobierno emprendió medidas neoliberales en donde las estadísticas macroeconómicas indican un sostenido crecimiento en la economía. Entre los motores del crecimiento que se inició con las empresas mineras instaladas principalmente en la década de pasada. Se pueden nombrar proyectos de gran envergadura, como el gas de camisea o la carretera interoceánica. Así como la creciente expansión de diversos sectores, como la construcción minería y agroindustria. Sin embargo, un cuestionamiento a su gobierno de Toledo, ¿cuál sería? Algo que podemos criticar de Toledo, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú? Sería, profesor, que este crecimiento no fue inclusivo. Había dinero, pero no todos se enriquecieron. No fue un crecimiento de tipo, repito, inclusivo. No fue inclusivo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahí sería la pregunta 26. La clave es beso. Ahí vamos a compartirte algunos materiales. Mientras vamos a pasar un video también para poder complementar esta sesión. A ver, un ratito. No me escribas, por favor. Vamos a abrir archivos, archivos, archivos. Para acá. Archivos. alumnos favoritos. HU. Edad antigua. Ahí lo mandamos. HP también. HP alumnos. HP. Dineros peruanos. Ahí lo mando. Figuras perímicas. Riguras perímicas. Ahí lo mando. Ahí les está llegando algunos archivos Muchachos Por ahí lo van a ver seguramente Mientras vamos a compartir estas pequeñas imágenes Con ustedes A ver este pequeño video Sobre la independencia del Perú Aquí en nuestra clase Vayan descargando los archivos por favor Que les he mandado por el chat de Zoom Mientras vemos esta semana Hace mucho tiempo En un imperio muy muy grande Eran días de guerra civil en tierras hispanas Y aunque la era dorada de la monarquía universal Había culminado España a finales del siglo XVIII Aún era un enorme y poderoso imperio Sin embargo Debido a conflictos internos Y a la creciente competencia con Inglaterra y Francia La monarquía española Decidió implementar Las reformas borbónicas En un intento por recuperar su grandeza Estas fueron una serie de medidas Que modificaban la administración de sus territorios A fin de consolidar el poder sobre los mismos Para ello El virreinato del Perú Jugaba un rol central Como el eje político, económico y militar De la monarquía española en América del Sur Este era el nudo del imperio Como afirmaba Simón Bolívar Y mientras permaneciera intacto Con sus montañas de oro y plata El control español sobre América del Sur continuaría Pero las reformas borbónicas significaban un nuevo pacto colonial Y su imposición pronto traería consecuencias Es así que explota la gran rebelión de Tupac Amaru II En buena parte una protesta de la población indígena contra las reformas Sobre todo respecto al pago de nuevos impuestos Y a pesar de que Tupac Amaru no buscaba la independencia Logró hacer reaccionar a la monarquía de una manera brutal Creció el pánico a nuevos levantamientos Así que el gobierno virreinal, además de reprimir Fortaleció el ejército Relegó a los criollos y mestizos del gobierno Y tachó para siempre la herencia indígena e incaica Es entonces que entró al poder el virrey Abascal Un experimentado militar que fortaleció al ejército real Y por 10 años intensificó la represión Y aplastó todo intento independentista Dentro y fuera del Perú Esta arremetida realista no gustó a muchos Y quienes antes lucharon por el rey Pronto levantarían armas en Cusco contra él Debilitando la hegemonía del ejército virreinal Y preparando el terreno para futuras expediciones libertadoras Se habían iniciado Las guerras de independencia Se avecinaba un periodo de gran conflicto para el virreinato del Perú Abascal fue sucedido en 1816 por Joaquín de la Pesuela Quien se vio en la necesidad de movilizar las fuerzas realistas En tiempo récord donde fueran necesarias Por lo que consolidó el poder económico y militar en Lima Donde el puerto del Callao jugaba un rol crucial Esto hacía peligrar el proceso emancipador de todo el subcontinente Así que el libertador José de San Martín Velando por la independencia que recientemente habían ganado en el Río de la Plata La actual Argentina Y luego en Chile Consideró tomar la capital del virreinato del Perú Como prioridad número uno Este virreinato tenía poco más de un millón de habitantes Y unos 64 mil vivían en Lima Una ciudad aristocrática Con esclavos y libertos que trabajaban en las haciendas Y convivían con indios, mestizos, criollos y españoles Y aunque se ha sostenido que el Perú no quería independizarse Y que por ello ejércitos extranjeros tuvieron que liberarlo La realidad, sin embargo, es mucho más compleja Ciertamente muchos peruanos preferían mantener los privilegios virreinales Además, cientos de comerciantes y hacendados Entregaron préstamos para defender el virreinato Si el Perú se independizaba Perderían para siempre su dinero Y ya sabemos que... A pesar de ello El apoyo popular a la guerra Desmiente esta teoría de la independencia concedida Y nos demuestra que una gran parte de la población ansiaba la libertad Sin embargo, las revoluciones no se logran solo con entusiasmos Así que, tras tres derrotas en el Alto Perú La actual Bolivia Los rioplatenses cambiaron su estrategia San Martín decía No volveremos a tropezar con la misma piedra Así que cruzaremos los Andes Liberaremos la Capitanía de Chile E invadiremos el Perú por mar Es así como inicia un plan maestro Para sofocar las rutas económicas del Perú El libertador desembarcó primero en Paracas Con un ejército dispuesto a enfrentarse Al virreinato más poderoso de Sudamérica Este a su vez Fue reforzado con columnas rebeldes Formadas por esclavos y peruanos libres Que se sumaban al ejército O apoyaban como podían Mientras tanto, en la sierra El general español argentino Álvarez de Arenales Liberaba a Tarma Declarando la independiente Un 20 de noviembre de 1820 Y vendrían muchas declaraciones de independencia más Pero solo la proclamación de la independencia Realizada por San Martín El 28 de julio de 1821 En Lima Quedaría en la historia como la oficial Para lograrlo Arenales se abrió paso sin descanso Reclutando guerreros de pueblo en pueblo Acogiendo indios que escapaban de haciendas y ciudades Para tomar las armas Y recibiendo la buena voluntad de la gente Que entregaba al ejército de San Martín Carneros y comida Alegrando a la tropa con música y danzas Todo para alcanzar El sueño de la libertad Es así que, junto al pueblo andino Arenales venció el Cerro de Pasco Destruyendo el hábitat De ingresos mineros del ejército realista Y desde la costa del Pacífico Un viejo lobo de mar Victorioso en las guerras napoleónicas El experimentado almirante británico Lord Thomas Cochrane Cortaría las rutas comerciales marinas Capturando intempestivamente La nave más valiosa de la armada española En el Pacífico La Fragata Esmeralda Bajo su mando Esta sería ahora usada Para asaltar las embarcaciones comerciales Que abastecían a los ejércitos realistas Logrando incluso que muchos soldados Del ejército enemigo Cambiaran de bando Con este movimiento de pinzas Los libertadores se abrían paso a línea Este imparable avance Inspiraba al pueblo peruano Que colaboró con la expansión patriota Muchos de ellos convertidos en leyendas Como las valerosas heroínas Toledo La madre Cleofé y sus hijas María e Eugenia Que se levantaron en Concepción Junín Para sabotear a los realistas Al derribar el puente colgante Por donde el ejército enemigo Avanzaba hacia su ciudad Con este y otros asaltos de guerrilla Los realistas sufrían grandes pérdidas Y su derrota parecía inminente Entretanto en Lima El bloqueo comercial se empezaba a sentir El hambre, el robo Y la enfermedad azotaban la ciudad El caos parecía no tener fin Y en su momento más vulnerable El virrey Pesuela sufrió en el mismísimo 1821 Un golpe de estado por parte de su comandante José de la Serna En lo que se denominaría El motín de Aznapuquio En tres siglos de dominio español Nunca se había depuesto a un virrey Y esto sucedía en medio de una lucha independentista Los días del virreinato parecían contados El estado colonial implosionaba Y la Serna entendió que Lima estaba perdida Es por ello que propone un encuentro con San Martín Pero toda negociación pasaba por la independencia del Perú Que el rey español no había autorizado Por lo que en esa conversación La comunicación estaba algo de más Así, los realistas se vieron obligados a cambiar de estrategia Y concentraron sus fuerzas en la sierra Donde aseguraron las pocas minas de plata restantes Dejando a San Martín con las puertas de Lima abiertas Declarándola independiente el 28 de julio Y aunque fue recibido como un salvador El libertador sabía que la batalla recién comenzaba Construir la nueva república del Perú no fue fácil Cambiando los rifles por decretos San Martín ahora se enfrentaba a los soldados invisibles De la política limeña Una ciudad donde pateaba una piedra Y saltaban dos marqueses, tres condes y un puñado más de curas Además de comerciantes aliados a la corona española Fue más fácil tomar los castillos del Callao Que sobrevivir a los fantasmas acechantes de la capital Y sus conspiraciones Y en medio del caos político Muchos le exigían a San Martín que traslade sus fuerzas a la sierra Y acabe con los realistas de una vez por todas Pero rodeado por intrigas y conspiradores San Martín prefería una negociación que permitiera una rendición pacífica No quiero otro derramamiento de sangre Pero para su pesar Los realistas no claudicaron Aún así, ansioso por un remedio que acabara con la guerra Viajó a Guayaquil para reunirse con Simón Bolívar Y a pesar de ser un encuentro famoso Nadie sabe que hablaron los libertadores de América del Sur Es un enigma para la historia Y así quedará por siempre Lo que sabemos es lo que sucedió luego San Martín y su ejército se debilitaban Mientras Bolívar, con paciencia, esperaba su momento Es así como en septiembre de 1822 Con San Martín fuera de Lima entrevistándose con Bolívar Aconteció una guerra ideológica Entre los republicanos Liderados por Faustino Sánchez Carrión El solitario de Sayán Y el ministro Bernardo Montiagudo Con sus allegados Quienes querían que en el Perú se instale una monarquía constitucional Con un príncipe europeo O un heredero inca como rey Pero Montiagudo y sus ideales No fueron rival para la impecable retórica del solitario de Sayán Que además hizo astuto uso del poder de la aún joven prensa escrita El protectorado cayó en desgracia Y San Martín decidió abandonar el Perú Dejando el poder en manos del recién fundado Congreso Constituyente Y su junta gubernativa Presidida por José de la Mar La inauguración creó ilusión y esperanza Pero esto no resolvió el problema de la guerra Ya que los españoles se fortalecían en la sierra Deseosos de contraatacar Por otro lado El almirante Cochrane Cansado de la inacción patriota Meses atrás había abandonado el mar peruano Para no volver más Y aprovechando la situación Los realistas sitiaron Lima La guerra volvió a aterrorizar la capital Las derrotas republicanas se sucedieron una tras otra En las llamadas campañas a intermedios Y la junta gubernativa Liderada por José de la Mar Empezó a fragmentarse y perder legitimidad Culminando con el golpe de Balconcillo Un levantamiento realizado por un ejército indisciplinado e impago Que impuso al limeño José de la Riva Güero Como el nuevo presidente Este suceso puso en evidencia Con dolorosa claridad La profundidad de la crisis de institucionalidad Que se vivía A menos de dos años de declarada la independencia Y a pesar de que San Martín se alejó Para que asumiéramos el gobierno Parecía que el Perú No estaba preparado para la tarea La guerra se prolongaba Y cada vez más voces demandaban Que Simón Bolívar Líder indiscutido de la independencia Del norte del continente Ingrese victorioso al Perú Con su ejército gran colombiano Para salvar a la recién nacida República Peruana Hasta Sánchez Carrión A pesar de ser un estricto republicano liberal Sorprendió cuando afirmó En tiempos de crisis Solo un dictador salvaría a la República Y entre tanto Como no hay primera sin segunda Ribagüero también fue destituido Sucediéndole el Marqués de Torre Tagli El caos político Hizo de la destitución de presidentes una moda Sentando las bases de lo que se convertiría En una larga tradición nacional Sin embargo Ribagüero Voluntarioso como de costumbre Estableció su gobierno en Trujillo Así que en vísperas de la llegada de Bolívar Los peruanos teníamos tres gobiernos Reclamando soberanía El del Virrey La Serna en el sur Ribagüero en el norte Y Torre Tagli en Lima Pero solo hasta que los realistas Recuperaron la capital a fines de 1823 Había llegado el momento de crisis Que Bolívar esperaba Fue entonces cuando ordenó A Antonio José de Sucre Su mejor general Que lidere su ejército Hacia la zona de guerra Mientras el libertador Era recibido por los peruanos Como un salvador Días complicados Pero a pesar de todo El patriotismo se mantenía Pues es en este contexto de desgobierno Que surgen figuras como la de José Olaya Quien sin dudarlo Se convirtió en un espía En defensa de la libertad Para sobrevivir El Congreso se vio obligado A instalarse en la fortaleza del Real Felipe A donde el pescador Olaya Trasladaba información Entre el ejército de Sucre Y el gobierno peruano Al ser descubierto Olaya fue fusilado Porque se negó a denunciar Quien era su enlace Murió gritando su amor por la patria Mientras tanto Como Bolívar sabía perfectamente De las tretas políticas Sufridas por San Martín en Lima Exigió que se le nombre Supremo dictador del Perú Relegando al Congreso Y tachando artículos De la primera constitución del país Y para no tener que negociar Con los políticos Bolívar se refugió en Pativilca Nombrando a Sánchez Carrión Como su secretario general Y ministro de Relaciones Exteriores En la capital El resto es historia conocida El ejército de Bolívar Completó su labor militar En Junín y Ayacucho Y después de esta batalla Se firmó la capitulación De las fuerzas realistas Que aceptaron su derrota Aún así El Callao se resistía Sucedió que los soldados republicanos Hartos de no recibir paga Hicieron un motín En la fortaleza del Real Felipe Ocasión que los realistas Aprovecharon para recuperar Los castillos del Callao Fue ahí donde un monarquista fanático El general Rodil Resistiría 13 meses Hasta que se rindió En enero de 1826 Firmando la capitulación del Callao Fue uno de los últimos Reductos realistas De Sudamérica en rendirse En las batallas decisivas De la independencia El único peruano Que Bolívar nombró Jefe de división Del ejército unido Libertador del Perú Fue el mariscal José de la Mar Para algunos El primer presidente De la república Además de comandante Del batallón Perú En Ayacucho Con los realistas Finalmente fuera del país Recibió la solemne labor De dirigir la república Hacia el futuro Pero como no hay segunda Sin tercera Para cerrar con broche de oro El caos político Del proceso independentista Se hizo honor A la nueva costumbre Del golpizo La Mar Fue derrocado Y deportado a Costa Rica Donde murió de pena Pensando en el Perú La agitación política Es una constante En nuestra historia Solo entre 1821 Y 1829 La naciente república Sufrió Cinco golpes de estado La independencia Fue un proceso deseado Pero que no supimos gestionar Y la era de los caudillos Que le sucedía Sería la manifestación radical De esta agitación Que marcaría Los siguientes 50 años De la república Pero El gobierno militar Y el retorno a la democracia Desde 1980 Intentamos construir Un país para todos Pero Empecinados en un modelo estatista En el segundo gobierno De Fernando Belaunde Se inició una crisis generalizada Que estalló En el primer gobierno De Alan García Hiperinflación Terrorismo Más de 70 mil muertos Destrucción de la infraestructura La vida estaba marcada Por toques de queda Y una violencia generalizada Fueron años Donde contemplamos el abismo Y se perdió la esperanza Las elecciones de 1990 Fueron las primeras Donde se eligió a un outsider El entonces desconocido Alberto Fujimori Fujimori La inesperada respuesta Del electorado Reveló el tajante rechazo De la ciudadanía Contra la clase política tradicional A inicios de los 90's Una cuidadosa estrategia De inteligencia policial Permitió capturar A los cabecillas De las organizaciones terroristas Sendero Luminoso Y el MRTA Y comenzar así La pacificación del país La década de Fujimori Tiene varios puntos de conexión Con el onceño de Leguía Ambos fueron civiles Con gran popularidad Aliados del capital extranjero Sin embargo Sus gobiernos acabarían abruptamente Debido al autoritarismo Y la corrupción La presidencia de Fujimori Colapsó En medio de escándalos De todo tipo En el año 2000 A pesar de sus diferencias Todos los gobiernos posteriores Mantuvieron el modelo económico Las sucesiones presidenciales Aunque democráticas No estuvieron exentas de controversias El Perú urbano De los emprendedores De la inversión minera Del boom gastronómico No resolvió el problema De la exclusión Y la modernización del país No fue equitativa Existen hasta hoy Un Perú oficial Y un Perú informal Y una construcción democrática cabal Hace necesario Integrar a todos los ciudadanos Aún así Hemos vivido momentos De encuentro Y alegría compartida Recordemos En esta celebración Del Bicentenario Que la historia No se narra A partir de un final Preestablecido Sino que se va a construir